Un conductor de un camión resultó herido al parecer con arma traumática en medio de un presunto hurto ocurrido la noche de este lunes por la vía del corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. En un audio la víctima indicó que un grupo de ladrones le dispararon para hurtarle sus pertenencias de valor. Sin embargo, el robo se vio frustrado puesto que el conductor se defendió disparando también. Los camioneros le piden a la Policía Nacional poner control en la zona. Hola compañerito, buenas noches. Informarles ahí en el puente de la broma unos compañeros. Venían en mula y los iban a atracar. Le han dado las mangueras del aire a las dos mulas y se dieron balas con los ladrones. Los ladrones se fueron y ahora la Policía los quiere embalar a los conductores por las pistolas. Ahorita se ha cerrado la vía todavía porque las mulas se van a atravesar, las están desbalando. Ahorita se van a atravesar, las están desbalando, las están desbalando, las están desbalando, las están desbalando.